Aquí vinimos en conjunto con el Estado Provincial de Río Negro, mi provincia está en la Patagonia de Argentina, en la región de la Patagonia, vinimos en conjunto con el Gobierno Nacional para presentar la estrategia que venimos desarrollando. Desde hace dos años iniciamos un proceso muy activo en relación con la búsqueda de inversiones en torno al hidrógeno. Primero hicimos una evaluación de nuestro territorio, lo hicimos con nuestros científicos y nuestros tecnólogos, pero también contratamos al Instituto Frankhofer que nos permitió tener una mirada externa de las potencialidades que podíamos contar en la provincia. Luego hicimos un proceso de trabajo local con nuestra población local, buscando el consenso social que todo proyecto de inversión requiere para que sea virtuoso. Es decir, entendiendo que no es un requisito para avanzar rápido simplemente, sino que es el objetivo de cualquier acción, que cualquier gobierno debe llevar adelante, el bienestar de su población. Y para que ese bienestar exista debe ser percibido como tal por el pueblo. Es decir, si no hay una percepción, no hay un consenso social sobre un supuesto beneficio, pues entendemos que ese beneficio no es tal. Entonces iniciamos ese proceso, fuimos avanzando muchísimo en debates, en diálogos, construimos una mesa que llamamos la mesa de hidrógeno verde, luego los jueves de hidrógeno con debate durante la pandemia en Zoom con científicos de todo el mundo. Fuimos construyendo una mirada positiva sobre el proyecto. Junto al gobierno nacional nos encontramos, Matías Pulfas, el que habló precedentemente, fue quien nos contactó con Fortescue en un primer acercamiento a un proyecto de gran envergadura. Y fuimos en conjunto. Primero llegamos a un acta de compromiso. Es acta de compromiso, además de tener aspectos específicos en relación al desarrollo de hidrógeno que pretendíamos, tenía fuertes cláusulas anticorrupción, además de cláusulas muy exigentes en relación con el desarrollo local. Creemos, y a lo mejor tengo oportunidad de desarrollarlo un poquito más, que este proyecto de hidrógeno para el mundo, es decir, los problemas, creemos que los problemas locales en Latinoamérica tienen soluciones globales. Esto es, no podemos salir independientemente los países o los gobiernos locales de los desafíos que nos presenta la economía o de los desafíos que nos está presentando el cambio climático, porque las regiones más desfavorecidas del planeta son las regiones más afectadas por las grandes inundaciones, por las grandes sequías o que tienen menos recursos para combatir los incendios. Entonces, estamos en una región con enormes problemas y con enormes potencialidades y las soluciones para nuestros problemas son soluciones de tipo global. El hidrógeno presenta una oportunidad de transición energética, de descarbonización para el mundo y también una gran oportunidad de desarrollo para nuestros países. Río Negro tiene unas características particulares. Decía que es una provincia de la Patagonia que tiene cordillera y también tiene acceso al mar en el Océano Atlántico, por lo que diseñamos una estrategia bastante similar a la que puede desarrollar toda la Patagonia Argentina, que es producir con agua de mar la desalinización primero y luego utilizar esta agua para producir el hidrógeno. A partir del viento generamos la energía eólica y la trasladamos en forma aislada, prácticamente en forma aislada, a la planta de electrólisis para producir el hidrógeno. Esto nos permite, por un lado, pensar en una estrategia integrada en la Patagonia, porque tenemos características comunes, un viento constante, muy constante, de alrededor promedio de 8 metros por segundo, es decir, es un viento apto para la generación eléctrica. Y en nuestra primera etapa, nuestro plan estratégico incluye la producción de 300.000 toneladas de hidrógeno verde, estimado para el 2030, nosotros empezaríamos, estimamos a producir en el año 2025 y exportar en el año 2027. Tenemos, por supuesto, la mirada puesta en el consumo interno, para ello Argentina necesita modificar su matriz energética, es decir, hoy se habló muy claramente que el mundo debe cambiar para que el hidrógeno tenga una oportunidad de proveer energías limpias. Bueno, dentro de ese cambio que tiene que hacer el mundo, Argentina también, nosotros consumimos energías que producen gases de efecto invernadero masivamente, como todo el mundo, más allá de las experiencias que podamos tener. Entonces creemos primero que hay una estrategia posible para la Patagonia en común, porque tenemos características comunes. Luego estamos conversando con otras provincias argentinas, está el gobernador de Jujuy también, nuestra provincia del norte, en el otro extremo, con la posibilidad de generar energía solar. Así que creemos que la Argentina, con una baja densidad poblacional, con grandes recursos naturales, debe posicionarse, y lo estamos haciendo con nuestro plan estratégico, y también nuestras empresas tienen que entender que Latinoamérica ofrece una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de proveer al mundo energías limpias, pero también tiene que verse beneficiada con el desarrollo. Si no, no tiene sentido, si nuestra tierra es un área de sacrificio para que otras poblaciones gocen de bienestar, sin disminuir su consumo energético, seguimos contribuyendo a un mundo desigual que tiene desigualdad de oportunidades de acceso al crédito, desigualdad de oportunidades de acceso a la salud, a la educación, y creemos firmemente, y por eso estamos aquí, que el hidrógeno verde es una gran oportunidad de transformación del mundo, y también de mejora para nuestras comunidades.